... Un paseño suelto en Luján. Juan Yugi Geminiano y que vino de visita a la ciudad de Luján a cumplir una promesa. Está el padre José Daniel Blanchut, que es el que bautizó a la Virgen de Luján. O sea, bendijo la imagen de la Virgen de Luján que llevamos a la ciudad de La Paz y que la dejamos en la parroquia Nuestra Señora de Luján, en aquella ciudad de Entre Ríos. Hoy Yugi vino a cumplir una promesa también que tenía hecha de hace dos o tres años y quiso conocer al padre Blanchut, al rector de la basílica, que es quien nos dio la despedida acá en la puerta de la basílica Nuestra Señora de Luján a bordo del Vengador y del avispón verde, los dos rastrojeros con los que llevamos alimentos a los inundados de la ciudad de La Paz y a Esquina Corrientes. Así que un encuentro lindo y emotivo también por todo lo que encierra porque realmente en estos dos años lo que estuvimos haciendo fue realizar actividades deportivas para promocionar a La Paz, para dar una mano también y conocimos mucha y muy buena gente. Así que realmente un evento muy lindo y que habíamos hecho allá en La Paz. Vamos a hacer una oración especial por todos los paseños. ¿Son paseños? ¿Pasinos? ¿Cómo son? No, no, es paseño. Paseños. O sea, nosotros somos los que decimos con orgullo que La Paz está en Entre Ríos. ¡Ajá! ¡Habí tu razón! Que La Paz está en Entre Ríos. ¡Suscríbete al corazón! Bueno, vamos a hacer una oración primero por los paseños, en tu presencia, en tu representación, y después, bueno, bendecimos estos objetos que van a llorar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabes de nuestras alegrías, de nuestras destrezas, fortalezas y debilidades. Señor, recomendamos a esta comunidad que vive en La Paz, en nuestros ríos, ayudarlos a crecer cada día en el servicio, en la generosidad, en La Paz. Bendice, en este representante de esa comunidad, las intenciones de cada uno, y bendice también estas estampas que te desnudas y que representamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Voy a transmitir el saludo a todos. Voy a hacerlo personalmente. Y después este va a pasar el... No solamente con el párroco, sino lo voy a hacer también con la gente de la papilla de Nuestra Señora de Luján, que realmente lo va a apreciar mucho. Y la invitación que le hice hoy, se lo reitero. Cuando usted quiera, nosotros vamos a venir a buscarlo. Dale. Y de todo corazón lo vamos a llevar a tenerlo con nosotros el tiempo que usted dispone. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias. El Padre Blanchud, que nos bendijo los rastrojeros cuando salíamos hacia la Ciudad de La Paz, extrañado del viaje que íbamos a hacer, cargado de mercaderías, en ese momento nos despidió acá de la puerta. Ahí de la puerta, un poquito más allá de donde estamos ahora. Era un día medio entrenublado, que hacía frío y estaba dando vueltas, que parecía que sobría todo y no sobría nada. Creo que llegaron bien, le hicieron un viaje. Llevamos las imágenes de la Virgen de Luján, las dejamos en Corrientes también, en algunos destacamentos, en algunas parroquias. La iglesia de Santa Rita de Casia, en esquina de Corrientes, en La Paz también, y algunas catequistas también de la zona. Sin lugar a dudas, han hecho una gran difusión de la Virgen en esa zona, que es, bueno, poblada por Nuestra Señora de Itatí, entonces, este como que debe hacer presencia también de la Virgencita de Luján. Muchas gracias, Padre. Bueno, este fue el Padre José Daniel Blanchud, el rector de la Basílica Nacional de Luján, que nos bendijo la imagen que nosotros dejamos en la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en La Paz, en Entre Ríos, hace ya mucho tiempo, y realmente nos fue muy bien en el viaje, nos acompañó la Virgen de Luján. Gracias.